Hoy es un día muy importante, es el día 1 de diciembre, es el día internacional del SIDA. Nosotros hemos organizado esta campaña, la Dirección General de Lucha Multisectorial contra el SIDA. Les diría que es un día muy importante porque en Guinea Ecuatorial se han reportado muchos casos de pacientes con VIH y más o menos todo el mundo debe participar en esta campaña porque muy pocas familias en Guinea o Nidria, prácticamente no existe ninguna familia que no haya sido afectada por el VIH, directa o indirectamente. Por eso hoy es un día muy importante en el que todos tenemos que participar en esta pequeñita campaña, en ese día tan importante para participar, para colaborar. El hecho no es de estar ahí disfrutando las camisetas o pidiendo los condones, sino la reacción que se quiere de la gente, que la gente se concientice de que realmente el SIDA es un problema de salud en Guinea Ecuatorial. El mensaje que yo enviaría a la población de Guinea Ecuatorial es que todos, absolutamente todos, tengamos la conciencia de que el SIDA existe y que cada uno aporte su granito de arena para la lucha contra el SIDA. Nosotros estamos aquí luchando, es una causa que por eso mucho todo el mundo está luchando, es simplemente luchar contra el VIH. Todos los jóvenes nos hemos unido con el ministerio y con además asociaciones para apoyarles en este día muy significativo, un día que un día memorativo, un día que todo el mundo tiene que unirse para luchar con esa pandemia que realmente nos afecta a todos. Nosotros como jóvenes hemos decidido unirnos esa vez y ya. Es un día importante en que hay una de las personas con el VIH y así. Nos encontramos aquí en el ministerio de sanidad, pues hacerlo lo que creemos que todos los jóvenes, todos los patrocinianos, lo tienen que hacer. Pues nada más que menos sensibilizar a la población sobre el tema de la problemática del VIH. Nos encontramos aquí especialmente por el apoyo que nos ha brindado la empresa GGLG y a los jóvenes artistas de género cano para hacer esta obra. Como nos verán estamos repartiendo camisetas, preservativos y dando palabras de sensibilización a la población. Es algo realmente, es una plaga para la sociedad y una de las maneras, aunque no sea la única, de pararlo un poco es usando el condón, no es solo a través del condón, sino es importante. Cuidados en las peluquerías, de compartir máquinas de aferitar, de todo tipo. No, como esta es una de las maneras más comunes, hay que protegerse, ¿no? A ver, a ver, miramente, ¿cuántos condones usted ya ha repartido? Dicen que más de mil condones. ¿Cuántos condones? Yo ya llevo más de mil. Yo mismo creo que necesitaré mil. Hoy es el día primero de diciembre. ¿Diciembre? ¿Y para qué es? ¿El día de qué? La conmemoración por los caídos del VIH, el día mundial del SIDA. Por eso llevamos todos los lazos. Usted mismo lo lleva. Claro que me han dado una camisa. ¿Y cuál es el...? Justamente es el recuerdo de aquellos que han caído por el VIH. E incluso, aquellos que van a caer, que esperemos que ninguno vuelva a caer, porque el lema de este año es cero muertes, cero discriminaciones y cero nuevas infecciones. Por lo tanto, esperemos que ninguna persona vuelva a infectarse del VIH, ninguna persona vuelva a morir del VIH y ninguna persona vuelva a discriminar a la otra. El único mensaje es que todos prevengan el VIH y que todos luchemos contra el VIH. Por eso el lema de Gineco Actorial es, todos somos importantes para luchar contra el VIH. Entonces, para prevenirse, ¿qué debemos utilizar? ¿Qué debemos utilizar? Son tres métodos. La prevención, que es la fidelidad de pareja, la abstinencia y el condón, muy importante. Pues el mensaje que puedo mandar a la publicidad de Gineco Actorial es que el SIDA existe. Existe y va contra todos nosotros, sin excepción. Por lo tanto, mayores, hombres, mujeres, niños, jóvenes, sobre todo jóvenes, que es la condición de este país. Deben evitar el SIDA. Y las formas para evitar el SIDA son las abstenencias, el uso del preservativo. Estamos luchando por la protección de nuestra salud. Hoy es el Día Internacional del SIDA. Y hoy vamos a hacer una marcha grande de aquí a Hassan II, donde se hará un lazo humano y luego llegaremos a Plaza de la Mujer. Se pueden sumar todos los que quieran y llevaremos velas rojas por las almas o la gente que se han ido ya por esta enfermedad. Pues nada, de protegernos. Con el preservativo, tener un sexo seguro, ser fiel y sobre todo desinfectar el material cortante con el que usemos entre unos y otros. Salah Inge, Salah Inge, intentemos prevenir el SIDA en el site. Nuestras vidas curen riesgo mal y I don't know why. Es por eso les envío este mensaje. ¡SUSCRÍBETE! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No se da, no se da, se da, se da No se da, se da, se da Pero sobre todo mantener los compromisos adquiridos para seguir luchando para frenar el ruble y asesina y su impacto negativo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!